Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas y bienvenidas una vez más a este su canal, Gaby Sánchez de Tapia. Bueno, chicas, recuerden que una vez estuvimos platicando sobre si los sartenes se tenían que curar o no. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar que estuve comprando unas cazuelas y un comal, porque ya estaba necesitando uno. Este lo compré en la tienda de Walmart, si quieren, en el enlace lo van a encontrar en la caja de descripción. Y también van a encontrar más enlaces para cualquier otras cosas que yo haya comprado. Entonces, hace unos días estuve en especial también en la tienda de Macy's unas ollas de la marca Cal... No sé cómo se pronuncia esta, pero es de esta marca y yo estaba necesitando ollas también, pero las quería ya fueran todas negras o las quería todas cromadas. Estas fueron las únicas que estuve encontrando, así que pues bueno, por lo mientras me voy a conformar con estas, pero las vamos a tener que curar antes de utilizarlas. Van a ser tres pasos los que vamos a estar haciendo para curarlas. A ver si es cierto, porque la vez pasada compré también unas y la parte de abajo es blanco. Bueno, lo del teflón es blanco, pero ahora se les pega toda la comida. ¿Y cuál es la razón? Es que yo no curé esas cazuelas. De hecho, se los voy a decir, no sabía. No sabía que se tenían que curar. Entonces, bueno, ahora sí las voy a curar para que me duren más tiempo. Y bueno, pues quédense conmigo que vamos a aprender a cómo curar nuestras ollas para que nos duren más tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues le vamos a quitar el empaque, donde viene nuestro comar, nuestras ollas. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a estar enjuagando todos. Disculpen el ruido, ¿ok? Vamos a estar enjuagando todos, todos, todos nuestros sartenes. Este es el comar, como les digo, y lo que vamos a hacer es que simplemente lo vamos a enfagar con agua. Porque obviamente traen polvo. Y como vamos a estarlo curando, puede que con lo... Con el polvo que traiga se pueda rayar y lo vamos a dañar. Entonces, bueno, este supuestamente es un comar antiadherente. Y vamos a hacer todo este mismo proceso con todas las cazuelas que tenemos por aquí. Recuerden, con todos vamos a hacer el mismo procedimiento. Enjuagarlas simplemente con agua. No les vamos a tallar con jabón ni nada. Solamente vamos a retirar obviamente el polvo. El polvo que tienen de... Pues obviamente de cuando las fabricaron, ¿no? Cabe mencionar que no soy una experta, déjenme saber. Pero, pues ya saben que me encanta igual compartirles lo que yo hago. Lo que a mí me ha servido para que este... Por si a alguien le pueda servir. Entonces, bueno. Vamos a terminar de empoderarlas. Fíjense que están bien bonitas. Esperemos que así duren mucho tiempo. Esta marca... Yo he tenido reseñas muy buenas de esta marca. Así que, este... Las otras fue porque yo no las puré. Las otras sí, como les digo, el teflón es color blanco. Y sí. Una así de la que es para freír los huevos, se manchó todo. Así que, bueno. Después de que hicimos esto, vamos a, este... Con el siguiente paso. Si vemos que le quedó un poco de residuo de agua. Simplemente con una servitoya vamos a limpiar. O con un trapo que no suelte pelusa. Entonces, bueno. Después de eso vamos a estar agregando un chorrito de aceite. Ustedes pueden agregar del que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es que vamos a untárselo en todo el sartén con la mano. Se lo pueden untar si quieren con el... Con el... Con la servitoya. Pero vamos a hacerlo con la mano para asegurarnos de que entre muy bien en toda la porosidad de la... De la cazuela. Y pues nos queden mucho mejor. Vamos a hacer todo este mismo procedimiento con todas. Con el comal, con las cazuelas. Y luego, después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a prenderla por aquí a fuego bajito. No a fuego alto, sino a fuego bajo. Lo vamos a dejar de 5 a 6 minutos. Que se caliente muy bien. Y luego, este, lo vamos a retirar. Lo vamos a dejar enfriar. Y vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora voy a untarle aquí o agrega a... Como le quieran llamar a ustedes. Vamos a ponerle en el comal. Muy bien por todo. Para que nos dure más el comal y no se le levante también lo que es el teflón. Como les digo, este lo compré en Walmart. Si quieren, si les interesa, no sé qué tan bueno voy a salir, va a ser la primera vez que lo voy a probar. Pero les voy a estar dejando el enlace en la caja de descripción para que a ustedes, si les interesa, vayan a buscarlo. También le estoy por toda la orillita también de aquí para que no vaya a haber traición. Ok, ahora también le voy a prender a fuego bajo y lo voy a dejar igual de a 5 a 6 minutos. Y luego vamos a seguir, ok. Y bueno, pues ya pasaron de 5 a 6 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar por 20 minutos. Los vamos a dejar que enfríen estos. Y los vamos, vamos a este, a retirar lo que es el aceite que les quedó con una servitualla. Y luego vamos a dejar enfriar por completamente otros 40 minutos para seguir con el siguiente procedimiento. Así que quédense aquí porque esperemos que esto nos funcione para que queden súper bien nuestras ollitas de teflón y nos duren más tiempo. Bueno, ya pasaron lo que son los 20 minutos que ya teníamos que dejar enfriar. Y ahora vamos a quitar este, el exceso de aceite que les haya quedado a nuestros sartenes y a nuestro comal. Y ahora sí, después de esto vamos a dejar enfriar, como les dije, por otros 40 minutos. Y luego vamos a repetir el mismo paso que estamos haciendo aquí. Lo vamos a volver a repetir por segunda vez. Y bueno, aquí estoy yo limpiando perfectamente bien mis, mi comal y mis cazuelas. Tengo varias que tengo que curar, así que tengan paciencia porque sí va a ser como que un proceso largo, pero esperemos que nos funcione, ¿ok? Así que bueno, acompáñenme y espérenme que vamos a esperar 40 minutos a que se nos enfríen para continuar con lo siguiente. Y bueno, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Entonces, vamos a volver a colocar nuevamente aceite y los vamos a volver a calentar. Ya pasó la hora y los vamos a volver a poner a calentar a fuego bajo también nuevamente de 5 a 6 minutos. Para que el aceite vaya penetrándose en los poros y permita que esto quede más antiadherente y no se nos levante el teclón y todo eso, ¿ok? Ya saben que, miren, chenle sin miedo al éxito, no se crean. Este, como ustedes quieran, si quieren también embarrarlo con la servilleta, pero siento que la servilleta le absorbe más el, ¿cómo se llama? El aceite. Entonces, bueno, aquí las voy a volver nuevamente a prender a fuego bajo 5 minutos, recuerden. Asegúrense de, de cubrir muy bien todos los laditos para que nos queden súper bien, ¿ok? Y disculpen ahí el aceite. Y pues, bueno, ya transcurrió la hora, ya los dejamos enfriar perfectamente bien y ahora con la servitoya nuevamente vamos a quitar el exceso que le haya quedado de, de aceite a nuestros sartenes. Y se supone que ya están listos ahora sí para usarse. No se deben de lavar, de hecho, yo ni siquiera sabía que no debemos de lavarlos con jabón supuestamente de aquí. Pero ya saben, obviamente hay que utilizar también palitas de madera o cucharas de plástico para no rayar nada de metal para que no, este, dañemos lo que es el, ahora sí que el teflón. Así que ya terminé de curar mis primeras, las otras todavía estoy en el proceso de terminar las otras. Pero ya les quería dejar, este, finalizado el video para que ustedes vean, ¿ok? Aquí ya nada más estoy quitando el exceso del aceite que quedó en esta y ya quedarían así listas para utilizarse, ¿ok? Recuerden que pues tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver, supuestamente dicen que no las tenemos que lavar con jabón de aquí, de esta parte, por la parte de abajo de acá sí no hay ningún problema. Pero por la parte del teflón sí no debemos de, este, supuestamente de utilizar jabón, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que me hayan entendido que esta locura, este, a, me haya funcionado porque es la primera vez que yo la hago. Yo parezco nueva, de verdad, parezco nueva. Pero bueno, este, esperemos que sí, me encantaron mis sartenes, eso sí, voy a buscarles el enlace. No les aseguro, como les mencioné, que estén, este, económicos. Pero bueno, espero que les guste el video, no se les olvide de regalarme una manita arriba, suscribirse y sin más que decir, me despido, que sigan pasando feliz día. Hasta luego.